Grabando Rubén Rada, librito querido, ¿qué van a hacer? Un homenaje a Lito Nevia, que lo conozco de la época de los Shakers y tengo un gran amor y un gran recuerdo por Lito Nevia. La canción se llama Solo se trata de vivir. Grabando. Marcando. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir. En mi almaña que hay de una fecha vacía la del día en que dijiste que tenías que partir debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir. No sé, no sé, no sé. Toda la tristeza y tanta herida son las más negativas y otras cosas y otras cosas Eso es lo que nos vemos cuando la gente En mi alma me ha caído una fecha vacía La del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando tu esperanza para volver a vivir Que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir ¡Arriba Navarro! ¡Meta! 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 ¡Meta Muy bien, muchachos.